Y yo venía observando que en la década del 70, los partidos democráticos y aún dictaduras que estaban con el libre mercado, tenían economías fuertes. Pero ¿qué pasa? Que por diversas razones se presentó la oportunidad de llegar la izquierda latinoamericana y europea al poder. ¿Y qué hicieron la izquierda cada vez que llegue al poder? Derrochan recursos a diestra y siniestra, de una forma espantosa. Es decir, ahí no hay estudios de factibilidad, ahí no hay presupuestos, ahí es al bandazo, a la loca, ¿me entiendes? Entonces derrochan recursos. Entonces los gobiernos de izquierda, tanto en Nicaragua como en el resto de los países, lo que hacen es derrochar recursos. Cuando la inflación se vuelve imparable y la economía va en picada, entonces ellos sienten que no pueden ya gobernar más. Y eso le pasó de alguna manera a Daniel Ortega. Daniel Ortega sabe que la inflación del 33.000% que tenía en Nicaragua, la pobreza y el atraso de 40 años que estuvo en los 80, cuando él, si él agarraba el poder en esas elecciones, en lugar de la violeta, ¿cómo iba a ser para arreglar la enorme deuda externa que tenía? ¿Cómo reducía la inflación si ya estaba desprestigiado con esa guerra? Entonces prefirió gobernar desde abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan los gobiernos de derecha y como reciben una deuda gigantesca y un problema fiscal tremendo y un problema de inseguridad jurídica y poca inversión extranjera, entonces se hace muy, pero muy difícil levantar la economía. Requerís por lo menos seis años. ¿Qué pasa? Cuando la dejas ordenada, es lo que le pasó a Enrique Bolán, deja las finanzas ordenadas y el otro muy suave y llega en el 2007, se tomó el poder y siente que la economía se la dejaron, seguro social, que por aquí y por allá de las exportaciones, o sea, una inflación controlada y todo, es muy rico para empezar a gobernar. ¿Qué es lo que ha hecho él desde el 2007 a la fecha? Derrochar, endeudar el país tremendamente, entonces una inflación que va subiendo, una escasez de productos, inseguridad, eso está pasando en todos estos países. ¿Qué le tocó a Macri cuando llegó al gobierno? Tratar de ordenar las finanzas desordenadas y endeudadas con que estaba Argentina. Entonces, es un papel muy duro. Entonces, eso crea descontento en la población si la izquierda logra convencer a la gente, como diciendo, este no está dando la talla porque era mejor en tiempo nosotros que repartíamos esto, repartíamos lo otro. Entonces, cada tantos años, cuando llega a la derecha al poder, le toca ordenar lo que la izquierda desordena. Eso es en grandes rasgos, pues. Y se está pasando desde Canadá hasta la Argentina. Y se está pasando desde Canadá hasta la Argentina.